Estas son las 5 más importantes del miércoles 27 de julio en La Visión. ¡Vuelve su música! Lanzan nueva canción de Selena a 27 años de su muerte. Los herederos de Selena Quintanilla estrenarán un álbum póstumo de la famosa cantante en el mes de agosto. El primer sencillo de este disco lleva por título Como te quiero yo a ti y se podrá escuchar este 29 de julio. Al menos 4 muertos y 60 heridos después de terremoto en Filipinas. El terremoto de 7 grados de magnitud ha provocado 58 deslizamientos de tierra, que hasta ahora ha afectado a 218 pueblos en 15 provincias de Luzón y ha destruido al menos 3 puentes. Carlos Bonavides es hospitalizado de emergencia en Ciudad de México tras el ataque de una bacteria. Jody Marcos, esposa del actor, reveló que el actor está hospitalizado y en observación, ya que solo cuenta con un riñón. Gobierno venezolano cederá hectáreas de cultivo a Irán. La escasez de reservas estratégicas que vive el mundo ha causado que naciones aliadas colaboren entre sí. En este caso, el gobierno de Maduro pretende reforzar sus relaciones con el país asiático al darle la bienvenida a los expertos iraníes en agricultura. Condenan a dos expolicías por muerte de George Floyd. J. Alexander Kuhn fue sentenciado a tres años en una prisión federal y a dos años de libertad supervisada. Por su parte, Tautao estará en prisión por tres años y medio. Ambos tienen hasta el 4 de octubre para entregarse y comenzar su condena. Encuentra esto y todos los detalles en lavisiónweb.com